Por fin se desenredó la pita en el Partido Conservador. No habrá aval para candidato alguno a la gobernación del Cesar. Así quedó establecido tras realizarse la última reunión para tratar ese tema en Bogotá. El directorio resolvió no otorgar aval a ninguno de los aspirantes. Las directivas del Partido Conservador determinaron no entregar aval a Claudia Margarita Zuleta, quien había solicitado coaval, ni a Luis Alberto Monsalvo, cuyo coaval había sido solicitado a través de Ape Cuello. El conservatismo del Cesar solicitó aval para Claudia Margarita Zuleta y respaldo para una candidatura del doctor Géneco, respaldado por el representante Ape Cuello. Tras la reunión de las directivas de la colectividad conservadora, se determinó que no habría coaval y los miembros del partido podrán votar por el candidato a la gobernación de sus preferencias. Pero tomó una determinación y es hacer un acuerdo programático con Claudia Margarita Zuleta. Con Claudia Margarita hubo un acuerdo programático, lo que le permitirá tener presencia en el Partido Conservador, recibir beneficios de esa colectividad y ser tenida en cuenta para asuntos del partido. Varios conservadores, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana, el senador Efraín Cepeda y el directivo Omar Yepes, entre otros, respaldan el nombre de Claudia Margarita Zuleta. Una muy fiel exponente del Partido Conservador, una figura de relieve y una promesa del Partido Conservador en las políticas que se van a adelantar hacia el futuro. Por su parte, Alfredo Ape Cuello ya comenzó a oficializar a través de sus redes sociales el respaldo que había anunciado a Luis Alberto Monsalvo a la gobernación del Cesar y a Ernesto Orozco Durán a la alcaldía de Valledupar. Ratifico nuestra decisión de respaldar a Luis Alberto Monsalvo. Cuello Baute fue el primer conservador del Cesar que anunció públicamente su respaldo a Luis Alberto Monsalvo a la gobernación y así lo ha venido haciendo desde entonces en diferentes municipios del Cesar. Junto a Ape Cuello, un grueso número de conservadores en el Cesar respaldan la aspiración de Monsalvo Géneco. Así las cosas, Claudia Margarita Zuleta tendrá el aval del Partido Centro Democrático con el apoyo programático del Partido Conservador, lo que le permitirá aglutinar a militantes de esa colectividad que no están de acuerdo con la Casa Cuello Baute. Por su parte, Luis Alberto Monsalvo recibirá el aval del Partido Cambio Radical y el apoyo total de la Casa Política Cuello Baute y toda la estructura política del equipo azul, movimiento que promueve Ape Cuello.